...impunidad, que sea cárcel efectiva como corresponde, que esto sea un ejemplo, que tengan miedo a los violadores que andan impunes, acá no hay desahogo sexual, acá no tiene que haber violación en manada, carajo, no tiene que haber nada, tenemos que andar libres, tranquilas, y el gran ejemplo lo da la justicia, y los que están ahí adentro tomando una decisión están en parque de justicia en estos momentos, ¡ven el ejemplo! ¡Que sea prisión! ¡Queremos justicia! ¡Yo sí te creo! Invitamos a la compañera Marina Yosky, referente de Género y Diversidad de la UCEP Nacional. No somos pocos, ni pocas, somos miles, podemos estar los que estamos en la calle en este momento, pero son los miles y cientos de miles que gritamos, ni una menos, no queremos una muerta más, no queremos una violación más, no queremos un abuso más a nuestras pibas. Somos miles, y lo tiene que saber el jurado, porque tenemos miles de adhesiones de las organizaciones. A veces las organizaciones interpretamos que poner el cuerpo es de una manera u otra, pero acá estamos en representación de miles, de cientos, de miles de compañeras que nos piden justicia, que nos exigen poder caminar libres, sanas, dignas y de la manera que queramos por las calles. Nos exigen que exista una reforma judicial, feminista, que contemple nuestras necesidades, nuestros deseos, y que contemple también las necesidades de los niños y las niñas, como la niña que fue a los 14 años abusada, enmanada por cuatro adultos y sin capacidad de raciocinio. Sí, tenían ellos capacidad de raciocinio, ellos dirimen cuál es el bien y cuál es el mal, pero claramente nuestra menor, nuestra víctima, todas las víctimas no tienen esa capacidad en el cuerpo y la justicia es quien tiene que garantizar. Queremos una justicia par, una justicia que realmente respete los derechos de las mujeres y las disidencias. Queremos hoy un benedicto ejemplificador para que podamos caminar nuestras calles y las calles de una manera saludable y liviana, como pueden hacerlo los varones. Queremos justicia y eso es un castigo ejemplar a tres violadores que violaron en manada a una nena de 14 años en condiciones de no poder decidir, porque ninguna menor puede decidir sobre su cuerpo. Y lo dice la misma justicia, lo dice la misma constitución, lo dice el mismo código. Así que compañeras, compañeros, compañeres, hoy no somos pocos. Hoy estamos acá, estamos acá poniendo el cuerpo, hoy estamos construyendo esa justicia que queremos. Hoy le estamos exigiendo a esa justicia que está atravesada por el patriarcado, que está atravesada por todos esos...